Oh Señor, muéstrame el camino que debo de seguir Ilumíname el sendero que me llevará hasta ti Señor, estoy cansado de buscar y no encontrar Señor, dame tu mano que en ti quiero descansar Porque en ti Señor, lo que no hallaba encontré Porque en ti Señor, la verdad yo pude ver Tómame Señor, llévame contigo Muéstrame tu amor, sin ti estoy perdido Tómame Señor Oh Señor, mi alma te desea Ella tiene sed de ti Yo mi corazón te abro Para que mores en mí Señor, te doy mi vida Haz lo que quieras de mí Señor, estoy dispuesto Señor, en ti yo quiero vivir Porque en ti Señor, lo que no hallaba encontré Porque en ti Señor, la verdad yo pude ver Tómame Señor, llévame contigo A un lugar en donde pueda contemplarte Tómame Señor, llévame contigo No permitas que nada me aparte de ti Tómame Señor, llévame contigo A un lugar en donde pueda contemplarte Tómame Señor, llévame contigo A un lugar en donde pueda contemplarte Tómame Señor, llévame contigo A un lugar en donde pueda contemplarte Tómame Señor, llévame contigo Tómame Señor, llévame contigo No permitas que nada me aparte de ti A un lugar en donde pueda permitir Tómame Señor, llévame contigo Tómame Señor, llévame contigo Tómame Señor, llévame contigo Gracias por ver el video